7 cosas muy útiles que puedes hacer con acetona y nunca habías imaginado. 1. La acetona se disuelve poner pegamento. Con la acetona se te hará mucha más fácil quitarte esta pega de los dedos y hasta abrirla de una manera más sencilla. 2. Recipientes limpios. Usa la acetona y algodón para limpiar de manera definitiva el pote de la mantequilla o incluso el de los helados que siempre comes, así sacas toda la tinta. 3. Eliminar arañazos. La acetona actúa en el plástico, disolviendo un poco esto la superficie para eliminar suavemente el rasguño. 4. Los zapatos también. Utiliza la acetona para eliminar todas las manchas que tengas en el zapato, asegúrate de pasarlo bien con ayuda de un algodón. 5. Eliminar la pintura del cristal de la ventana. Cuando pintas las paredes a veces es inevitable manchar el vidrio de las ventanas, es por eso que te recomiendo usar un poco de algodón con acetona para limpiarlos. 6. Eliminación del esmalte también. No solo sirve para quitar el esmalte de tus uñas, también lo elimina de cualquier alfombra, o incluso del piso si se llegase a romper una pintura en el piso, frota con un cepillo de cerdas duras. 7. Limpieza del teclado. Este es uno de los usos más comunes, nuestros teclados están sucios por todas las cosas que comemos y hacemos sobre ellos, es por eso que tienes que limpiarlo regularmente con acetona. 8. Limpieza del teclado.